Recojo muchos sentimientos encontrados de las y los colimenses. Uno, de alegría por este cambio que ya estamos a nada de que se pueda lograr, pero también recojo mucho enojo y frustración por el gobierno actual que ha sido indolente ante las necesidades de cada una de las colonias. Dulce, gracias por acompañarnos. Cuéntanos cuál es el balance que haces, pues llevamos más de la mitad de la campaña, cuál es el sentir de la gente de tu distrito, las principales problemáticas que has recogido. Sí, gracias por la invitación. Hay un balance idóneo para el proyecto de la transformación por Colima. Recojo muchos sentimientos encontrados de las y los colimenses. Uno, de alegría por este cambio que ya estamos a nada de que se pueda lograr, pero también recojo mucho enojo y frustración por el gobierno actual que ha sido indolente ante las necesidades de cada una de las colonias. Sin embargo, hemos avanzado muy bien. Vamos muy bien. En el territorio nos han recibido las personas con mucho entusiasmo y es algo que nos motiva también para seguir hacia adelante. La principal problemática ha sido el abandono total, pero también la inseguridad, la falta de calidad de los servicios públicos, como el alumbrado público, la recolección de basura. Esas son de las más necesidades demandantes de las y los colimenses y también que no han sido escuchados por las autoridades competentes. ¿Cómo te han recibido a ti como proyecto, como persona en tu distrito? Pues hay mucho entusiasmo. La verdad que ha sido una campaña muy intensa, me han recibido con mucha empatía. Se siente el calor, la calidez de las personas y ha sido favorable 100%. Yo no me lo esperaba tanto. Ya ahora camino por las calles de mi distrito, ya me pueden ubicar perfectamente. Ya dicen, ah, Dulce, hola, ¿cómo estás? Y todo esto que nos ha servido y la verdad que yo digo que hemos hecho un buen trabajo hasta hoy. Digo, antes eres una mujer joven, no habías sido candidata. Supongo que pasaste por un proceso de que te conozcan y el tema de la edad, sobre todo con electores mayores que tú de edad, ¿qué te han dicho? Pues supongo que es parte de algo que hay que procesar. Pues, exactamente. Tiene cosas buenas y cosas malas. Dentro de lo bueno podemos rescatar que soy joven, que nunca he estado en la política y que ellos me han mencionado que puede ser un paso para que podamos hacer este cambio histórico. Pero también luego relacionan con joven, inexperiencia, joven, inmadura. Pero ya cuando vamos visitando y platicando con ellos, terminan de confiar en este proyecto y se convencen completamente. ¿Cómo ves el escenario electoral en el que estás compitiendo? Lo veo entre dos, la izquierda y la derecha. El proyecto de la derecha, pues ya sabemos que ha estado en Colima por más de 90 años y que ha vivido costillas nuestras y que en realidad no ha habido ningún avance, sobre todo porque hay demasiadas colonias abandonadas. Y por el otro lado está nuestro proyecto de izquierda, que es un proyecto de cambio, de transformación y que se construye así, caminando y del lado de la gente. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre y eso es algo que nosotros también le estamos apostando a que podamos mejorar el desarrollo, el bienestar de cada una de las personas. ¿Pero esa derecha está representada por un partido, por varios partidos, por una coalición? Esa derecha está representada por varios. Aunque sean de diferentes colores, siempre son lo mismo. O sea, se han estado alternándose el poder entre ellos y por el otro lado tenemos nuestro proyecto, que ha estado limpio y que parte de los que estamos participando hoy de verdad somos del proyecto de izquierda y estamos convencidos de eso. Eso es en cuanto a posicionamientos ideológicos y qué representan, pero en términos de competencia electoral, de preferencias, ¿entre quién y quién está la batalla? Pues yo diría que está entre dos. Puede ser la coalición, va por Colima y nosotros, salvo que hemos visualizado las encuestas, pero más allá de eso, quienes la encabezan principalmente son las y los colimeses que van a decidir el 6 de junio esta transformación y como yo lo veo afuera, es muy favorable hacia el proyecto de Morena Nueva Alianza. Para poder consolidar la transformación necesitamos mantenernos como hasta hoy, darlo todo, caminar, recorrer casa por casa, seguir llevando nuestro mensaje, tener esta cercanía que nos va a llevar al triunfo, pero también recabar cada una de las necesidades para si obtenemos este triunfo poderlo llevar al Congreso y responder a cada una de las necesidades dando seguimiento con las autoridades competentes y lo que nosotros nos estamos comprometiendo es a legislar con las y los colimenses que podamos estar de manera bimestral o trimestral en cada una de las colonias para ver cómo es que vamos avanzando con este proyecto.